Se me mete sabiéndome cuando caes Regolando más tu muerte Marinero, marinero Si es verdad que sabes por qué distinguir no puedo Si en el punto de los mares hay otro color más negro Que el color es pesare Ay, la, 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 la Hay otro color más negro que el color es pesare